¿Eres sedentario y te pasas la mayor parte del tiempo sentado, trabajando o haciendo otra actividad? Soy Nicolás Mediterán y en cinco minutos te voy a platicar la importancia del movimiento a lo largo de tu día y te voy a dar tips fáciles de cómo sí lograrlo. No se les olvide suscribirse, darnos like y dejarnos sus comentarios porque en este canal mejoramos tu vida en cinco. Gracias Casa Bruna, nuestro patrocinador, que tienen los mejores productos orgánicos y saludables para ti. Ya sé que les platico mucho, les fomento mucho y les doy mucha lata de que coman saludable y balanceado y que me hagan ejercicio. ¿Por qué? Porque les voy a hacer un bien a su salud. Pero aquí les traigo algo importantísimo. Hay que movernos más a lo largo del día, no solamente con su ejercicio. Hay que movernos a lo largo del día para que nuestro metabolismo sea eficiente gastando energía. Muy puntual, siempre les fomento algo de ejercicio y una o dos caminatas a lo largo del día que duren 10 minutos, al menos. Pero hoy les traigo algo nuevo y o mucho más importante, porque muchos de ustedes son de los que ya hicieron ejercicio en la mañana, pero se sientan a trabajar de 8 a 4 y se mueven poco y se vuelven a sentar a trabajar de 4 a 8 y se volvieron a mover poco. ¿Y qué creen? En esas alrededor de 10, 12 horas de estar sentados, no hay movimiento. Piensen en esto. Por medio de su alimentación, ejercicio y buenos hábitos que les estoy fomentando, podemos hacer que la grasa que tienen guardada en el cuerpo, quede más disponible para que la usen como energía. Ya está disponible, pero si no se mueven o no gastan, no me la van a usar. Entonces, hoy quiero que cada hora, cada hora y media o máximo dos horas de estar sentados, se levanten y se activen. Como por ejemplo, pueden subir unas escaleras, ir al baño de otro piso, regresar, hacer un circuito de caminar alrededor de la oficina, bajar y bajar y subir varios pisos por las escaleras. Son ejemplos que quiero que hagan cada hora y media promedio. Si no pueden hacer esto que les estoy platicando, necesito que en su lugar, hagan unas jumping jacks, unas sentadillas, correr en su lugar, brincar la cuerda en su lugar. Si, cada hora y media promedio y se vuelven a sentar y se ponen a trabajar. ¿Qué vamos a lograr si no estamos sentados? Al estar parados y o en movimiento, nuestros músculos se van a activar, nos van a sostener, van a gastar energía, vamos a tener un mejor día de trabajo, mejor concentración, mejor enfoque y vamos a estar gastando energía y no vamos a estar sedentarios. Es decir, el cuerpo se va a ir habituando a tener un mejor y mayor gasto de energía a lo largo del día. Y les juro que hasta en su peso y composición corporal, es decir, van a tener menos grasa y su músculo va a estar mejor. Van a tener esos beneficios. Recalcando un poco para explicarme súper bien. Si eres de los que hizo ejercicio en la mañana y desayunó correcto, equilibrado, como les he ido enseñando y fomentando. Pero te sientas a trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde, tienes 10 horas en las que estás sentado. La grasa de tu cuerpo podría estar disponible para usarse como energía, pero simplemente no la vas a usar porque no le estás pidiendo o demandando a tu cuerpo que haya gasto. Moraleja, exponte a gastar cada hora y media como te lo estoy fomentando y vas a ver que tus resultados van a ser otros. Muchos de mis pacientes me lo dicen. Estoy haciendo mi alimentación muy bien, estoy haciendo mi ejercicio muy bien, pero yo encuentro que pasan más de 10 horas sentados al día, lo cual no les ayuda para los resultados que quieran. Piénsalo de otra manera. Si acumulaste peso o ganaste peso, expensas de grasa, tu cuerpo, tu metabolismo se hizo más eficiente en guardar energía. Por medio de tu alimentación, ejercicio adecuado, actividad física en el día que sería cumplir con caminatas extras. Si un día no te pudiste activar, no pasa nada, te activas en la siguiente hora. Pero aquí la moraleja está en que quiero que te pienses menos sedentario y actúes para lograrlo. Muchas veces el factor que te hace la diferencia no es tu ejercicio, no es tu alimentación, no es tener que hacer dieta keto con ayuno y con todas estas cosas que muchas veces hemos platicado. El factor que hace la diferencia es que tengas un mejor y mayor gasto de energía a lo largo del día. Con esta información ya vieron por qué es muy importante moverse cada hora y media, dos, tres minutos, evitar estar sedentarios y mejorar nuestro gasto de energía a lo largo del día. Nos vemos en el siguiente programa.